Yo, yo, de KB, esto es real, esto es la práctica, la instrumental El bombo y caja que calienta la garganta en cada track El flow que te ceba cuando todos se van y te quedas solo con tu rap Yo, yo, te quedas solo con tu rap Seré sincero mismo, pero por mi no por ustedes Creen que dependo de MS para crecer Quieren sacarme los defectos como si no supieran que no soy perfecto Y me equivoco como cualquiera Verán que no es tan fácil estar a la altura Que casi siempre los problemas son bucecultura Y escuchando a una base de rap encontré la paz Desenmascarando giles descubrí la falsedad Y ahora miro con claridad esta ciudad y admiro A enemigos y hermanos con que me cruzo el destino Camino y pienso como cambio la movida Estoy de hace mucho pero le entrego toda mi vida Todo lo que he sentido que viví por el hip hop Esta escultura es mi vida y también es mi perdición Mi pasión solo vivo de esto porque esto vive de mi Todo lo que yo siento lo demuestro siendo MC Yo respeto el intelecto de un secreto tan selecto Muchos pueden rapear Reales somos el 10% Reales somos el 10% Ja, ja ABS Clan ABS Clan Somos los abstractos, somos el 10% Es de RLV Hip Hop Yo represento Yo, yo, yo represento Loco, 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 loco Luego estate preparado para ser oídos sordos A los estorbos Alejante de los lobos Que fingen ser tu rebaño Que dicen que te conocen Y son solo unos extraños Más vale que tomes este consejo Que la próxima vez te pasare demasiado lejos Y entonces no recés Aguanta las consecuencias como un MC Yo, yo, como un MC